Voy a hacer una configuración Dual Boot de Windows 11 junto a Linux Debian 11. Y voy a explicar todo desde cero. Es decir, voy a empezar haciendo la instalación de Windows 11 y luego haré la instalación de Linux Debian. Entonces, para empezar, aquí tengo una USB que ya tengo instalado o configurada con Windows 11. Una USB que hice con Rufus. Prendo el computador y debo ingresar con F10 al setup del computador. Y aquí en avanzado, debo seleccionarlas en opciones de inicio. Aquí tengo que seleccionar la USB Kingston, que es la que acabo de insertar, para que quede de primera en el orden de arranque. Perfecto. Observen que aquí el inicio rápido no está activado. Y adicional, en la configuración de arranque seguro, tengo Legacy Support desactivado y Arranque seguro desactivado. Estas opciones se necesitan para instalar, no para instalar Windows, sino para después instalar Linux Debian. Así que vamos a empezar aquí. Le doy salir. Guardamos los cambios. Y tenemos que arrancar desde la USB que tiene el instalador de Windows 11. Es la versión 22H2. Esta USB de Windows 11 la hice con Rufus, descargando la imagen ISO o el disco de instalación desde la página oficial de Windows. Perfecto. Y en este menú le vamos a dar Siguiente. Y aquí le damos Instalar ahora. Aquí aceptamos los términos. Aceptamos los términos de licencia y Siguiente. Y en estas dos opciones, seleccionamos la última de Instalar solo Windows. Tengo un disco duro de 480 GB. Y tengo ya todas estas particiones que he estado haciendo unas pruebas. Así que voy a borrar todas estas particiones. Le doy eliminar. Elimino todas estas particiones. Ok. Y entonces ya seleccionamos. Tenemos ya 447 GB de espacio libre. Clic en Nuevo. Y aquí le damos Aplicar. Aceptar. Y se van a crear entonces tres particiones. Una, dos y tres. Y le damos Siguiente. Y ya con eso estamos instalando Windows 11. Va a tomar una media hora, unos 40 minutos la instalación de Windows 11. Ok, ya está instalado Windows 11. Lo que sigue entonces sería descargar la imagen ISO de Linux Debian. Crear la USB boteable de Linux Debian. Y empezar con la instalación. Entonces voy a instalar primero aquí en Windows 11. Voy a instalar Firefox y OBS Studio. Y para eso voy a utilizar Chocolate. Aquí le doy Google. Y voy a buscar Chocolate. Y voy a buscar Chocolate. Chocolatey.org No traducir. Perfecto. Primero instalo Chocolatey. Y con esta voy a instalar Firefox y OBS Studio. Lo primero es instalar PowerShell. Pero ya no recuerdo dónde era que lo encontraba. Creo que es este. No es este. Individual. O aquí creo que le daba para que me dieran. Aquí descargar PowerShell. Aquí. Y descargo la versión LTS de PowerShell. La versión para Windows 64. Ok. Doble clic a PowerShell para instalarlo. Siguiente. Siguiente. Siguiente y siguiente. Instalo. Ok. Instalado PowerShell. Vamos a ejecutarlo. PowerShell. Y le damos ejecutar como administrador. Ok. Y ahora sí entonces. Nos devolvemos. A la página de Chocolatey. Y copiamos este. Toda esta línea para instalar Chocolatey. Copiar aquí. Y aquí abrimos. De nuevo. Copiar. Y pegar. Ok. Instalado. Chocolatey. Entonces le doy ahora. Choco. Install. Chocolate. Gui. Creo que es así. Chocolatey. Gui. Aquí le digo que sí. A todo. La A de All. Ok. Voy a cerrar esto un momento. Cierro. Este también. Cierro este. Y ahora voy a abrir entonces. Una aplicación que acabo de instalar. Que se llama. Chocolate Gui. Esto que estoy haciendo. De instalar Chocolate. PowerShell. Chocolate Gui. Es para instalar Firefox. Y OBS Studio. Una vez que tenga. OBS Studio. Es para poder grabarla. Lo que voy a hacer para. Crear la USB de instalación de Linux Debian. Y Firefox va a ser para descargar la imagen de Linux Debian. Aquí por ejemplo buscaré. OBS. OBS Studio. Versión 28.1.2. Le digo. Instalar. Ok. Instalado OBS Studio. Es para grabar la pantalla. Perfecto. Y ahora instalarlo Firefox. Ok. Ok. la versión 107.0 Instalar Ok, entonces ahora sí vamos a empezar con la instalación de Linux Debian Linux Debian 11 y voy a hacer esto, sí, o explicarlo paso a paso, así que lo primero va a ser abrir Firefox Ok, y aquí en Firefox entonces busco Linux Debian e ingreso a la página Debian.org y en Debian.org doy clic en Descargar y aquí entonces voy a descargar esta imagen Debian una imagen ISO Debian raya 11.5.0 AMD64 net install doy clic es un archivo de 382 megas así que la instalación o la descarga de este archivo va a durar un minuto o un poco menos Ok, descargada la imagen ISO de Linux Debian clic aquí para abrirla aquí tenemos en Descargas en Propiedades tenemos 382 megas Ok, lo que sigue ahora es descargar una aplicación para crear la USB para crear la USB boteable y voy a utilizar Rufus también se podría utilizar Balena Etcher o Ventoy pero Rufus me parece bien es un archivo de únicamente 1.3 megas voy a descargar la versión 3.20 Ok, descargada entonces la versión de Rufus 3.20 y aquí tengo entonces el PowerShell que fue el que utilicé para instalar Chocolate Linux Debian 11.5 la versión net install de 64 bits y Rufus 3.20 a este le doy doble clic aquí le digo que sí permitir que Rufus se actualice vamos a decirle que sí Ok y esta entonces es la ventana de Rufus lo primero sería seleccionar un dispositivo o un es decir la memoria USB que vamos a crear como la USB boteable de Linux Debian esto está en blanco porque aún no he insertado la USB así que voy a insertar otra USB insertada una memoria de 530 megas y el siguiente paso es dar aquí clic en seleccionar para seleccionar la imagen ISO de Linux Debian y aquí seleccionamos Debian 11.5 abrir Ok Algo adicional que tiene Rufus es que si observan este este visto bueno aquí me dice que puede calcular el check zoom va a calcular MD5 CHA1 y CHA256 para la imagen ISO que acabamos de descargar y con esto nos vamos a asegurar que esta imagen que esta imagen se haya descargado bien entonces aquí tenemos los valores de MD5 CHA1 CHA256 y también podemos crear el CHA512 si le diéramos ALT H entonces cierro esto aquí le voy a dar ALT H y vuelvo a pedir y vuelvo a pedirle que calcule el check zoom perfecto entonces aquí tengo los cuatro valores MD5 CHA1 CHA256 y CHA512 y estos valores tienen que aparecer o alguno de estos valores tienen que aparecer en la página oficial de Linux Debian aquí por ejemplo dice descargar la suma de comprobación CHA512 doy clic aquí control más perfecto entonces esta fue la imagen ISO o este es el CHA512 de la imagen ISO que descargamos que empieza por 6A6607 y ese valor tiene que coincidir con este que aparece aquí o el que calculo Rufus que es el mismo 6A6607 y entonces con eso me aseguro que la imagen ISO está se descargó bien y ya podemos empezar entonces con la creación de la USB como tengo Windows 11 aquí en el esquema de partición tengo que seleccionar GPT si tuviéramos o hiciéramos una instalación de un dual boot de Windows 7 contra Linux Debian lo más seguro es que tuviéramos que seleccionar MBR o si tuviéramos un equipo antiguo de unos 10 años hacia atrás tendríamos que haber seleccionado MBR pero este equipo tiene GPT y aquí en el sistema de destino va a ser UEFI estas opciones de formato las dejamos tal cual y damos clic en empezar aquí en este primer modo dejamos el primero que está escribir en modo de imagen ISO dice que es el modo recomendado ok la advertencia diciendo que todo lo que hay en la USB se va a borrar y damos aceptar y ya estamos creando la USB booteable de Linux Debian el sistema va a quedar configurado entonces dual boot con Windows 11 junto a Linux Debian 11 aunque después voy a hacer una actualización desde Linux Debian 11 a Linux Debian 12 que va a ser la próxima versión estable de Linux Debian Linux Debian 12 que se va a llamar Bookworm de Linux Debian 12 Gracias.